Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana, hueles a limpia, rosa temprana. La bella canción de Guadalajara fue popularizada por Lucha Reyes, cantante mexicana nacida en Guadalajara, que se le conoció como la madre de la música ranchera. En 1940, la cantante mexicana Irma Vila también grabó la canción y en 1950, Flor Silvestre, Jorge Negrete, Demetrio González y hasta Elvis Presley la cantaría en la película Diversión en Acapulco en 1963. En los últimos años, el charro de Huentitán, Vicente Fernández. La primera fundación de Guadalajara sucedió en 1532 en Hoxitlán. Finalmente, el 14 de febrero de 1542, la ciudad de Guadalajara fue fundada por cuarta y última ocasión en el valle de Atemajac, sobre el margen del río San Juan de Dios. La palabra tapatío proviene del vocablo náhuatl tlapatiol, que significa que vale por tres. Tlapatiol es el sistema que se utilizaba específicamente en el tianguis de Guadalajara y no en otra parte de México para el trueque o intercambio de productos durante el siglo XVII. Un tlapatiol equivale a tres piezas y era usado para que el trueque de productos fuera justo y equitativo. Así pues, se realizaba un intercambio de tres piezas por tres piezas, independientemente del tamaño de las mismas. En un momento dado, la gente de fuera de Guadalajara escuchaba tanto la palabra durante sus visitas a la ciudad que creyeron que los tlapatiols eran las personas y comenzaron a llamar de este modo a los habitantes de Guadalajara. Sin embargo, para los españoles resultaba complicado pronunciar correctamente la palabra. La fueron modificando y adecuando hasta derivar en la palabra tapatío. Entonces, le dicen la Perla Tapatía a Guadalajara por el simple hecho que allí habitaban los tapatíos. La Perla Tapatía, caracterizada por ser una dama fina y elegante de gustos sofisticados, es conocida como la ciudad con mejor apreciación estética de la moda y la música y las nuevas tendencias. Nuño de Guzmán fundaría la ciudad para consolidar sus conquistas por el occidente de México que ayudarían a resguardarse contra la resistencia de los pueblos indígenas. El nombre de Guadalajara lo tomaron en recuerdo de Guadalajara, España, cuna de Nuño de Guzmán. Antes de su asentamiento actual, Guadalajara tuvo otros tres asentamientos actualmente conocidos como Noxitlán, Tonalá y Tlacotán, hoy Iztlahuacán del Río. El mes de agosto de 1542 llegaron a su destino las reales cédulas expedidas por el emperador Carlos V de España en las que concedía a Guadalajara el título de ciudad y escudo de armas. La actual Guadalajara se formó del crecimiento y unión de tres grupos primitivos de la población Mezquitán, Analco y Mexicalcingo, que en 1667 se anexaron a la ciudad, fenómeno importante para la posterior consolidación del municipio. En 1793 se instaló la primera imprenta de la región y el 4 de diciembre de 1786 el rey Carlos III expidió la ley que establecía el nuevo sistema administrativo de intendencia en Nueva España titulado Real Ordenanza. Guadalajara, madre de los íconos que representan la mexicanidad, asentada en el valle de Temajá, cuyo nombre significa Nahual, lugar donde el agua se bifurca. Sus edificios coloniales son dignos representantes de la historia cultural de un país que no puede ser visto en blanco y negro. De tradiciones muy arraigadas, clima perfecto como suspendida en el tiempo, siempre clásica, siempre contemporánea y siempre artística. Guadalajara, una ciudad bella y trabajadora. La Perla Tapatía es fiel a los cantares que le dan vida, muchacha bonita. La Perla Madara de todo Jalisco es mi Guadalajara, puede escucharse entonar al mariachi a todo pulmón por los alrededores. El teatro degollado patrimonio de la humanidad. Su fachada tiene como guardián al mismísimo dios Apolo y sus nueve musas. Finos frescos adornan sus techos en los cuales se puede apreciar como la divina comedia ha sido inmortalizada por Gerardo Suárez y Jacobo Galvez. En 1888, en los tiempos en que era gobernador del estado el general Ramón Corona y con una insólita cercanía de la plaza de armas, de la que solo la separaban cinco cuadras, se construyó la estación de los ferrocarriles nacionales de México en Guadalajara. Para la guerra de independencia, Guadalajara desempeñó un papel muy importante, ya que fue en esta ciudad donde el cura Miguel Hidalgo declaró la abolición de la esclavitud. Fue también aquí donde publicó el famoso periódico El Despertador Americano, donde publicaba sus ideas. En las cercanías del lugar, en el puente Calderón, tuvo lugar la batalla donde fueron vencidos los insurgentes. Guadalajara fue testigo de la muerte del insurgente José Antonio El Amo Torres. En las últimas décadas del siglo XVIII, Guadalajara contaba con un sistema de garitas. Las garitas eran unas edificaciones que el gobierno construía y mantenía, eran utilizadas para captar los impuestos que se cobraban por la utilización de los caminos públicos, básicamente los generados por el transporte de personas y mercaderías. Las cuatro garitas básicas eran la de San Pedro, la del Carmen, la de Mexicalcingo y la de Buena Vista. Sin duda alguna, la más importante era la de San Pedro, pues era la que recibía al camino real procedente de la Ciudad de México y su arquitectura era también la más sobresaliente. Aproximadamente en el año 1848 se inauguró en Guadalajara el servicio de las llamadas diligencias generales, mismas que salían a la Ciudad de México todos los martes, jueves y sábados de cada semana. Lo harían hasta que el tren terminaría por desplazarlas. A la Ciudad de México llegó el primer automóvil en 1897 y apenas un año después, en 1898, llegaría a Guadalajara la conmoción del automovilismo. En todo caso, se dice que el primer automovilista en nuestra ciudad fue don Manuel Cuesta Gallardo, el señor de la Ciénaga, joven y galán hacendado y próximo gobernador protegido de don Porfirio. De ser así, seguramente la primera dama en subirse a un auto en nuestra entidad sería Victoria, la hojiverde de los abanicos. La llegada del ferrocarril el día 15 de mayo de 1988 quedaría fijo en la historia de Guadalajara para siempre. Ese día por fin hizo arribo el que sería quizás el factor de mayor trascendencia en su desarrollo modernista de los siglos XIX y XX. Finalmente llegó el ferrocarril a su terminal más importante de Occidente. Pasa muchas veces desapercibido para la historia de Guadalajara el hecho de que en 1740, Fray Pedro Buceta, en un proyecto que finalmente tardó cinco años y en una hazaña que no ha sido ponderada como se debería, logra conducir el agua potable por medio de acueductos subterráneos desde los lejanos manantiales del Coli, en el poniente de la ciudad, hasta la fuente localizada en medio de la plaza de armas, en donde se levantó una hermosa fuente. Los tapatíos, de una férrea tradición católica, la catedral de la ciudad de imponente realeza que no niega su noble origen, construida por encargo del rey de España en el año de 1561, nos indica que estamos en el corazón de la perla tapatía. Por su atención, muchísimas gracias. Yo soy Martín Sánchez.